Buenas tardes No hay un niño ¡Ahhh! ¡Vente, chiquita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vente, baby! ¡Vente, chiquita! ¡Ahhh! 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 ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó o se la llevó? ¿Se la llevó o se la llevó? Claro, pues se la tiene que llevar, pues. ¿Eso vino? ¡Ey, eso que se la llevó! ¡Ahhh! ¡Ahhh!